Hey, Omar, algo anda mal Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo Al ritmo del bajo, si el DJ no le baja, ma yo nunca le bajo Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo Al ritmo del bajo, si el DJ no le baja, ma yo nunca le bajo Ma hoy vamos pa' la playa, así que traete la malla Traje tu Sion, la inclusive pa' pasarnos de la raya Dicen venir de la calle, pero de frente se callan Hoy tu grupo de canallan, quieren que yo lo ametralle Como Goku, mami, brrr, mami, brrr, 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 brrr Como Goku, mami, brrr, mami, brrr, mami, brrr, brrr, brrr Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo Al ritmo del bajo, si el DJ no le baja, ma yo nunca le bajo Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje, ella dándole hasta abajo Al ritmo del bajo, si el DJ no le baja, ma yo nunca le bajo Bueno, espero que le haya gustado, voy a pasar la gorra con la garganta ¿Está bien? ¿Está bien?